Yo no tenía que chuparle la pinga a nadie, gordo, tarao. Yo hacía el que suceda. Pero esto voy a decir por qué chupaba pinga. Yo chupaba pinga porque sabía que tenía talento para jugar. ¿Pero tú para qué chupabas pinga si no tenías talento para jugar? ¿Para qué? Porque en Perú tú nunca has sonado. Así te lo digo. Nunca, nunca. Así es, tú lo sabes. Oye, gordo, tú hablas muy gracia yo creo porque quieres que te rompa el culo y no te lo he roto, gordo, cabro. Concha de mar, eres muy hipócrita, concha de mar, gordo. Sin cara, me da saco. Tienes una cara, mira, una cara la tienes en la teta, la otra en la otra teta. Un huevón que es estafador no va a venir a hablarme grueso, pehuevón. Un pupérrimo, pehuevón. Panfarrón de mierda me va a venir a hablar grueso, huevón. Que te crean tus huevones, gordo, que te crean tus huevones. Ahora va a haber alguien que te parche y ese alguien va a ser yo con chatumare. ¿Firme? ¿Es verdad? ¿Me lo juras o no me lo juras? Firme, firme. A veces no te estoy hablando de huevadas, gordo. La firme es que tú estás hablando de muchas huevadas, man. La gente piensa que es verdad, huevón. Bienvenido al canal, mi papiquín. Si te gusta el video, no te olvides de comentar, dar like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en la próxima, churro. Hola, mis papiquín. No te olvides de dejar like en el streaming, churra. Puta beija, en mis tiempos, cuando te ibas a hacer torneos, en mis tiempos yo he jugado a otra... No jugaba, iba a ver los más torneos, ¿te acuerdas? Sí. Yo no jugaba, yo veía nada más. Yo sí jugaba, pero perdía. Pero también iba a ver. No iba a ser cara de palo como otros, pensando que sabía jugar, y jugaba a torneos y apetaba culo, pe. Ah, sí, churro bala, churro bala. ¡No, huevón! ¿Quién me haces de hablar con ganas? A mí estás cagado, loco. Yo juego desde 2015, ¿no? Pues yo sí iba, gordo, yo sí iba a torneos a 1 y perdía, man, cachaban. A mí no me gustaba perder, ¿no? Yo... Mira, te voy a decir algo, mira. Y Bejas te puede decir esto. Mira, yo nunca he jugado con cacas. Me han ofrecido miles de veces, ¿ah? Y yo, mi primer equipo que fui a robar a Bejas era con los mejores editantes, ¿te acuerdas? Me llevaba Nandochi esa gente, de suplente, me llevaba, de suplente, ¿ah? Ni siquiera iba a jugar. Ya, pero eran tus causas, pe, vos, los que juegan bien eran tus causas. No, no, no eran mis causas. Yo les chupaba la pinga, huevón. ¿Qué era eso? Por eso, ¿qué? Parabas con Nandochi, con esa gente, pe. No, no, no. Y esa gente tenía lugar. Oye, qué feo, chuparon. Ya, gordo, por ejemplo, yo no tenía que chuparle la pinga a nadie, gordo, tarao. Yo hacía el que suceda. Pero esto voy a decir por qué chupaba pinga. Yo chupaba pinga porque sabía que tenía talento para jugar. ¿Tú pa qué chupaba pinga si no tenías talento para jugar? ¿Para qué? Pero un mongol, si yo he creado, yo soy el creador de todo. Del cielo, de la tierra. ¿También? Soy el creador. De todos los tíos, ¿quién es el que jugaba más, gordo, hacía la firme? Creo que Nandochi, ¿no? Sí, Nandochi. De los tíos, tíos, Nandochi. ¿Drakent no es tío, no? Mira, a mí a los que me parecían que eran muy gozos en torneos, así, eran Nandochi y Kai. Tari, la gorda de caldo. Mira, ya, tú sabes, mejor, yo te voy a decir, a mí están desde Nandochi. Esa gente nunca me hubiesen jalado. ¿Sabes por qué me jalaron? Porque en mi barrio, en Salamanca, vivía Plobe Kidet, ¿te acuerdas? Ya. Ya, y Plobe Morfling. Claro. Plobe Morfling. Ya, eso funciona mejor que Paka con Morfling, ¿te acuerdas? Ese weón era un loco morfling. Ya, en esa época, eso era loco morfling, weón. La cosa es que ese weón, ese weón era de mi barrio, weón, Salamanga. Y ese weón, se lo jalaban la gente gozo, ya, porque había visto que era gozo. Y ese weón, yo le decía, oh, ya me ponía a ver, weón. Y luego me agarraba y me decía, oh, gordo, ¿tás free? Creo que este uno puede y está borracho, decía. Ya, pero, hermano, ya. Has entrado por el huasca, entonces. Entonces entró por el huasca. O a veces me decía, oh, gordo, hazme la tabla, voy a jugar a tal lugar. Y a veces, y yo me sentaba, y cuando alguien se aburría de jugar, yo jugaba, hermano, porque se aburría. Eso era igual, pero en UG, ¿te acuerdas, Benjas? Yo entraba cuando su flaca, un weón se iba con su germa, ¿o no? Ah, verdad. Pobre de ustedes, ¿te han pasado? Ya, a ver, tú entrabas o por Ángel o por Sander. Siempre. Claro, ok, cuando los que pararon en Bebe. Sí, sí, sí. Puta, si es, hermano, seguro la oportunidad. A creer que se ha de jugar y vivir engañado en tu cono, puta, esa va a decir. Sí, sí, sí. Ay, weón, me enamorado de mí, weón. A la firme no es por chupar pinga ni nada, pero a esos weón los veía como dioses, weón. Sí, eran dioses, no, hermano, a la firme. A la firme yo los veía como dioses. Yo, puta, de verdad. Oye, ahora yo les digo algo. Ustedes han visto como dioses a buenos que yo me enfrentaba en ese tiempo, weón. Es el puto así, weón, sí. Es como que está cagado. Está cagado de la cabeza. Pemano, ustedes están hablando de la parte de su territorio. Pemano, yo tenía otra parte del territorio, weón. Que tú te has jugado con ellos no significa a nada, pues. O sea, que tú le hayas ganado a un Dota tampoco va a significar nada, peón. Claro, tú. No es que signifique. Un Dota no significa, no significa nada. Escuchame, yo, mira, esos han sido lo que han sido. Yo no estoy diciendo que no han sido. Pero han tenido su tiempo. Cuando esos estaban de bajada. Ya, te la voy a resumir, te resumo un poco. ¿Tú ha sido gozo? Escúchame, ya, escúchame. No, no, no. ¿Tú crees? No, no, ya, 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 ya te voy a explicar y escúchame esto. Para que no te... Voy a hablar la verdad. Lo que yo creo. Tú has sido gozo en tu barrio, en tu barrio. Porque en Perú tú nunca has sonado. Así te lo digo. Nunca, nunca. Y así todos lo saben. O me vas a dejar meter vejas, querido. Ya, pues, ¿ves? O sea, en tu barrio, en tu cono, en tu cono, has sido el mejor. Nadie lo puede negar ya, digamos. Y eso, porque Stock siempre era el mejor de cono este. Y no vas a decir que no, ¿eh? Pero, ¿por qué? ¿Por qué tú tienes que agarrar y agarrarte el otro o no? O no, le preguntan. ¿Por qué? Puta, nunca. O sea, entonces todos saben mi vida. Yo no sé. Yo, yo, yo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Eso es lo que yo opino cuando tú dices... Yo te estoy hablando porque yo le he chupado la pinga a los mejores de Perú, querido. Ya sé, pero hay cinco años que tú no sabes de lo que ha sucedido, pego. Y tú crees de los cinco años en adelante qué es lo que crees que ha pasado, pego. Ya, ha sido el mejor de Perú, ha sido el mejor de Perú. Perú, no, no es eso, Dios mío. Ya, cae, ya pesadilla, ya pesadilla, ya pesadilla, ya pesadilla, ya pesadilla, ya. Es que ya ves cómo atacan y no dejan hablar, Armando. Ya, cae, ya da eco, 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 ya. Ya, Armando, ustedes son los mejores, Armando. No, 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 Pungo, Pungo, Pungo. De repente, puta, hay algún juego que si hayas jugado, ¿no? ¿Has jugado en un torneo de LAB, de Unreal, o sea, hay replays, a ver? Yo jugo, claro, el juego en LAB, el juego en Unreal. Mira, a ver, ya, escúchame, Pungo, acá te saco quién eres. Dime dónde quedaba Unreal, nada más, al toque. Unreal en Unreal, pego de vos. No, Unreal quedó en Pueblo Libre, pego de vos. No, su madre, wey, wey. O sea, ¿dónde quedó Unreal? No te puedo decir nada. O en la Avenida Brasil, mano. Yo fui a un torneo de la Avenida Brasil que se llamaba Unreal. Por la Avenida Brasil y me regresé con Betito caminando. ¿Por qué pasó? ¿Qué te hicieron, qué te hicieron? Me metieron la pinga al porto, en el torneo. Pero, pero, wey, 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 we oye imagino la flaca de la flaca no la ahorita no la flaca que habrá tenido punto habrán que yo que sea un jugador saso de dota no lo que pensarán subla que imagino que flora le meterán la boca de hablar así lo que chucha tiene juego a la firma ya eso está salando grueso pero como se pinta como jugador te pinta como un jugador que con chatumari nunca jugado que te la buscó y ahora su manejo de gordo todas las muestras y yo creo porque quieres que te rompe el culo y no te lo he roto gordo cabro con chatumari o no sé por qué hablas tan grueso y vives enamorado me gusta 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 que nunca te voy a cachar así es como cuando un cabrón se pone belicoso ya que lo tiene seco lo quiere tener no te voy a cachar con chatumari me gustan las mujeres me gustan las mujeres ya escúchame que hay tranquilo de partida que hay un gordo belicoso polémico lo que está hablando a punko que está diciendo a juan tito yo lo conozco como un ctc y yo le ganaba los torneos feo huevón a juan tito a van a van hoy punko sigue diciendo que juega punko está diciendo que juega van hoy pero me haces una pregunta tan difícil es aceptar que ha sido bueno en tu barrio y no ha sido bueno a nivel de perú porque o sea te lo voy a decir así firme a ver escucha malo quiero que me digas la verdad tu más que todo tu hija y dicho que han saben de otra uno también y otra vos a ustedes ustedes alguna vez han escuchado que han dicho oh versión de punko recontra gozo que que mi hijo al contrario alguna vez no o sea no o sea no he escuchado eso existía existía eso no 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 todos saben que habían torneos donde baneaban a la gente que juega bien ya 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 claro claro ya ya ahora de esos knicks yo sí estuve claro ya 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 creo que tú también estuviste claro alguna vez estuvo baneado eso no pero lo que sí es es verdad que era conocido claro era conocido o sea era como una cosa es el conocido ya volví ya volví que fue nada manito estamos hablando del doctor que está viendo está bien está pasando que puta pero toda la ventaja huevón o eres muy hipócrita con chévere con cara me das a tienes una cara mira una cara la tienes en la teta la otra en la otra teta en el culo en la grasa que asco oh punky pero desparcha pecas en persona a tener un galletazo ese gordo mano es que a la firme estoy pensando seriamente meterle un galletazo y ya mechármelo porque ya no puedo hablar tan grueso y si quiere hablar grueso lo voy a terminar mechándomelo todos los días por favor yo no digo que le fuera a pegar viejo pero tampoco que no voy a dejar que un huevón venga y me quiera desprestigiar como gran pendejo un huevón que es estafador no va a venir a hablarme grueso pego un copérrimo pego panfarrón de mierda me va a venir a hablar grueso que te crean tus huevones gordo que te crean tus huevones mano pero que es lo que está hablando el gordo del grueso no sé está hablando grueso pe que yo necesito nadie que no mano que no sepa quién chucha he sido yo no te voy a estar cuando viviendo la vida contando a la gente que es chucha he sido que no hermano si sabes sabes y no al amo y yo no sabía por eso el amo pe pues tío ya por eso pe te estoy contando y te voy a recontraparchar de un cachetadón a ver si se te pasa la huevona y a ver si vas a parar pe también con chatumare te gusta hablar muy grueso ahora va a haber alguien que te parche y si alguien va a ser yo con chatumare firme es verdad me lo juro o no me lo juro firme no estoy hablando huevadas gordo la firme que tú estás hablando muchas huevadas man y la gente piensa que es verdad huevón ya ya es mentira es mentira todo es mentira discúlpame no viejo es que no puedes hablar así pero estás hablando cosas que no son estás hablando de lo que tú crees te puedo hacer una pregunta volviendo al tema te puedo hacer una pregunta o no escúchame tú te acuerdas que en nota 1 había una lista de bañados de jugadores que jugaban bien no te acuerdas que no podías jugar torneos te acuerdas o no estábamos hablando de eso con mesgas te acuerdas o no te acuerdas de esa lista de otros jugadores que no podían jugar torneos porque jugaban muy bien te acuerdas o no yo si te acuerdas de esa lista de jugadores de otra uno que no podían jugar torneos porque juegan bien tan bañados ya no estabas en esa lista si yo recontra más estaba escúchame qué va a decir ven ya viejos y ven ya no han jalado de recién después que yo hermano a ven ya lo han jalado después porque te quieres apoyar a que te apoyes en falco te creo que agarres sabe dónde desde el 2015 2013 2015 que hasta con cuando yo estaba con no matar a nadie huevo sabes que gordo cuando nosotros fuimos a un torneo te acuerdas con dile con y tú y tú me hiciste ir con beto con jaymari y tú no jugaste y porque tú dijiste o me ha maniado me ha maniado nosotros agarramos y ganamos el torneo y te dimos tu plato no tenemos tu plata viejo dime si te hemos dado tu plato mira no jugando el gordo no no había jugado solo nos llevó el torneo y pute y dijo no puta me tiene que dar mi plato porque somos seis y yo con beto le dije oh beto que le vamos a escucha tengo la lista acá encontré el torneo ese y el gordo a ver pásame la lista pásame la lista por favor pásame la lista 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 venja donde dice matrix under leo las daikonando ahí sale pues jugadores de primera de primera de los esos eran gozo pe esos eran gozo pe esos eran gozo pe esos no apoco cual es tu nick de repente de tipo de otro nick cuesta tu nick pesadilla con su ray cual era pesadilla con su ray no cuál es tu nick de repente de tu causa mano de splash de sideral de jesús carrión que hablan ahí cuál eres de esos que van a acordarme pero es que yo estaba en primera pedios mío ahí yo recién mano ahí recién yo estaba iniciando mi carrera dotera ahí recién a 2012 así 2013 pero nosotros estábamos pero con ser pro player a ver tu gordo escúchame estábamos hablando 2010 2011 hasta 2012 pues o sea tú estás diciendo que estás antes de eso en los años yo 2010 2011 perdón lab lab 2011 yo he castillado partidas porque yo recién estaba empezando a jugar dota 1 bien el castillo partidas porque quilopas agarró y me dijo mamá no escucho y creamos dota perú el primer dota perú con quilopas ya 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 te voy a decir pero yo te voy dando un poco un poco de historia pego donde dota 2 un poco porque yo soy el historiador entonces agarré castiel la es la de tng versus la gente de demás y después de eso agarré y dije que la puta madre voy a jugarlo comenzar a jugarlo y me hice ilusión con con esto y nos íbamos a torneos con nuestro barrio ahí fue en toda esa época nos hacemos ir a torneos a otro barrio hasta salir del barrio nos ha tomado como un año y medio dos años cuando ya nosotros hemos hemos ido y hemos ido a robar a otros barrios porque me iba a san juan de lori gancho me la encontraba gericho y gericho no me va a dejar mentir que no me la encontraba o también vas a mentir de gericho no no normal ya por eso me la encontraba gericho y eso nosotros íbamos simplemente a recoger el dinero mano porque no había quien nos ganó nos íbamos a a santanita nos íbamos a a san puta ahí lo también lo conocía mateo de chibol y todo y la gente cuando nos veía decía hoy a los señores le decía hoy por qué vamos a jugar a esos huevones que la puta madre que considera lo de esto y la gente y los tíos nos dejaban porque yo tenía palabreo y yo tenía sobeteo yo le hablaba al tío y le decía a mí a nosotros pero dota 2 porque claro dota 1 para dota 2 ya o sea pero viene a ser ya dota 2 en sí en realidad viene a ser dota 2 no tanto dota 1 en dota 1 yo le he ganado contigo a draken cuando yo vivía con inside en los olivos yo le ganó en rada porque hubo un torneo y ahí fue místico lo pueden llamar a místico y le pueden preguntar lo ganamos con hay algo con místico misticao comenzar conmigo y con 12 si estaba tt pelado no sé pero le ganamos a draken con dar con dar galford creo que estaba ese tiempo draken jugando ahí en chosica mano y no va a venir un gordo paupérrimo mano a dársela de boca un causa y a decir que quien chucha ha sido que tú no has estado que no se está viejo a mí me facilitaba ser desconocido porque porque no tenía plata para comer pe gordo huevón y tenía que ir a ganar un par de torneos para comer lamentablemente la vida es así pe mano lamentablemente la vida es así pe y si tú no sabes yo no voy a venir a contarte mi vida pe si no voy a sacar mi película espera la huevón espero va a sacar mi libro mi película y ahí te enterarás pero qué chucha he hecho que no así de simple te la hago corta guacham corta la huevón no sé si no